hola si muy buenas tardes estoy aquí transmitiendo desde la rodadora en la exhibición de radio y mi nombre es david coas ok chicos lo que aprendí en esta exhibición estuvo muy interesante me enseñaron la diferencia lo que es el radio y la radio el radio es el aparatito con el cual nosotros sintonizamos que es la radio de la frecuencia y me enseñaron la diferencia que hay entre am y fm que es amplitud modulada y frecuencia modulada bueno lo que más me gustó de esta exhibición es que tú puedes hacer tu propio programa desde ser un propio locutor o a lo mejor ser un actor importante los invito a que vengan aquí a la rodadora está muy divertido por mi parte eso es todo nos vemos hasta la próxima